Bueno, vamos a ir contra un Tryndamere que se llama Soraka, a ver que tal lo juega Está puseando No está puseando y entiendo por qué lo pusea, si no lo sabéis, en el fondo A todos los jugadores de Tryndamere Les interesa estar puseando porque así rellenan la barra, ¿entendéis? Entonces, una vez tienen rellenada la barra, pueden intentar hacerles alguna clase de all-in Me está dando un poco la sensación de que tengo un poquito de lag Y es eso mismo, ¿no? Siempre y cuando tiene la barra llena, hay que tener bastante cuidado Hay que tener bastante cuidado por el tanto por ciento de crítico que tiene Probablemente ahora mismo se está riendo para bailearme porque Creo, sí, ya estamos en el 250 y el jungla va El jungla suyo va a estar al caer ahora mismo ¡Ay, mierda! ¡Tú, se ha girado demasiado pronto! ¡Mi tanqueta! ¡Mi puñetera tanqueta! Esto ha sido sumamente estúpido por su parte Esto ha sido sumamente, pero sumamente estúpido Vale, Malphite, vamos a intentar Sí, 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 voy para allá, voy para allá, voy para allá Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué hace? O sea, ¿qué es esta mierda de Trindame? Entiendo que en algún momento ha pensado Bueno, ya gastará Ya terminará gastando la W y el Malphite no sé por qué ha seguido por la jungla O sea, me he cargado Me he cargado el Trindame que iba por él Entonces, ¿para qué sigues más? De verdad que vaya... Creo que el Trindame será una patata Pero mi Malphite también es una auténtica patata Quizá me vuelve a cancelar el VAC No me importa Lo que sí me gustaría Sería poder tirar un TP aquí Con todo el mana y todo lo demás Vamos a pillar, vamos a ser inteligentes, chicos Esto no pinta muy bien Y este hombre no tiene nada con que escaparse Así que Voy a tener el TP Voy a tener el TP Mierda, no debería... Oh, fallo mío Fallo mío, no debería de haber gastado la W No debería de haber gastado la W Pero bueno, volvemos a todo Volvemos a todo Porque este se va a estar puseando Al menos tendrás suerte De que estos se van a quedar aquí pegándose Y no se van a perder los minions Ha sido un TP Que no voy a decir que es extremadamente bueno Pero ha servido un poco para cambiar las tornas Y ya lo veis O sea, imaginaros Imaginaros perder este pedazo de push de aquí Es una delicia Es una delicia de llegar y tener aquí todos los minions Ok Me da, honestamente Me da que esta partida Lelo está fatal Porque como he visto Que se estaban moviendo Y siguiendo Sin tener nula visión O... Parecido que Están haciendo el mendrobo Este jugador debe de ser el típico tóxico Que cuando gana Cuando gana Se pone a vacilar a un montón Y también Pues... No lo mato Hostia Me voy por los pelos, chicos Me voy por los pelos Gracias a esos magos Que se han quedado tanqueando Vámonos ya Vámonos ya Es que está La verdad es que eso ya Era muy arriesgado De por sí Lo de estar siguiendo aquí a ciegas Con la posibilidad de que viniera la jungla Vale, vamos a hacer la malla de espinas Considero que ese Juan es un trozo de mierda Y... Solo necesito neutralizar un poquito las curas de Tryndamere Luego sí Que vamos a hacernos un montón de MR Porque como veis Esta Karma Esta Rakan Esta Twisted Y esta sejuane Vale Es un equipo más de composición de apequedad Pero como yo voy a ser el que está lidiando en top De momento no tengo que hacer eso Vale Y a ver ahora Lo interesante sería cancelarle el Bacael Vale, no ha cancelado Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque me aseguro que le puedo estampar Al menos una oleada de minions Y una mano Es que hasta dentro de un buen rato No voy a poder tepearme aquí Y parece La verdad es que parece Que abajo va bastante bien Pero Aquí está O sea, parece que abajo ellos van bastante bien Pero no Realmente el que va mal es el Manfite Oh, ahí le van Se muere el Pyke Y de mientras pues yo lo que hago ahora Aparte de quitarle esta maldita guard Que le da cierta seguridad Por si decide venir el Manfite Lo más seguro que ahí no tiene nada Voy a quitarle Aquí la visión Y bueno, parece que no Su jungla Actualmente no se encuentra por Actualmente no se encuentra por Se cree ¿De verdad se cree este Que con el compás letal me ¿Qué hace? Activando luego el ulti ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, señor? Pero señor Bendito ¿Qué es esto? Ah, míralo Os lo juro que no pensaba Que se hubiera metido la hierba Tampoco no tenía Aún no tenía el agua El doble tampoco Pero os lo juro Que no pensaba Que estuviera la hierba Estamos denegando Una cantidad de minions Alucinante Y mira que me estoy Entriendo a ver Estamos consiguiendo Lo que nos proponemos Chicos No hay papaya Pero le estamos Cambiando el estado de humor Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Chavales Voy a esperar Hasta tener el TP Que creo que esta vez Lo voy a gastar Para mí el TP Vamos a esperar A tenerlo para nosotros Vale Mía Vale Está subiéndose Juani Esto No No creo No creo No creo Que sea buena idea Pelearla Ahora Vamos a hacernos Las gotas de mercurio Porque tiene bastante CC Y vamos también A empezar aquí Con la MR Vale Ayúdala Ayúdala Coño Ayúdala Malfite Hijo de puta Pero tío ¿Qué estás haciendo Malfite? Que coño Ha sido Esa mierda Hijo De la gran Sí, sí, sí Ya lo veo Ya lo veo Que está troleando A la vista No sé Si a lo mejor Está cabreado Porque no No le ha ayudado En un momento Determinado Pero Está De verdad Está troleando Basta Vamos a quitar Esta guard Es una partida Que de verdad Me da la sensación De estar rodeado De mierdas De personas Es rara La sensación A ver si al menos Nos podemos hacer Con la primera Torre Que sería De verdad Sería muy bueno Para todos nosotros Se ha comprado O sea Alguien me puede confirmarse Las pociones De corrupción Desde el principio Porque me parece Que no Como que no termina Siendo muy inteligente De pillárselo Con trinave Pero Volverá Vale Pues vamos a darle A la torre Si el por ejemplo No se me termina exponiendo Que lo único que hace Es farmear 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 Voy a hacer Lo que él Va a hacer Luego en el late Conmigo Que es pasar de mí Pasar de mí Y ir a por la torre Hace rato Que no veo La Sejuani Me ha faltado Maná Me ha faltado Maná Para poder retenerlo Un poco más La opción De quedarme Me le pegándome No era una opción Me ha asustado Tanto Que ni tan siquiera Le ha dado A el flash Me hubiera podido Escapar Bastante fácil Con flash De ahí Pero no sé Por qué Me he quedado No he reaccionado Hostia Esto sí que no me ha gustado En qué momento Trina ha tenido Tanta libertad Para pegar a la torre de todo Bueno Pues nada Chavales Habrá que joderse Vamos a seguir haciendo la malla de espinas Caso de que surja la oportunidad Iremos ahora Caso de que surja Esto es no tener jungla Os lo digo honestamente Y ahora decíamos Desde el lobby Que malfeita jungla Es una basura Esto No sé por qué Acaba de entrar Ahí el pay Casi De hecho La iniciación Del mal twitter Si tengo que decir Algo bueno Es que ha sido Buenísima La iniciación De verdad Ha sido muy buena La iniciación No he llegado Hostia Pero Putas torres Hijo de puta Que puta Que han tenido Todos ellos Los desgraciados Que podrán Han tenido Todos ellos Con los escudos Y nadie Me está defendiendo El top La he liado Honestamente Ahí no debería haber ido Por esa kill Sabéis lo que Sabéis lo que Al final Veo que va a pasar Os lo digo A sí mismo Al final Al final Al final va a terminar Hostia Hostia Eso sí Lo que es el brillo Si el trim Fuera medianamente Bueno No se hubiera pegado Y no hubiera tenido Ni que flashear Eso sí El mal fit Es aún peor El mal fit Es aún peor Ay señor Es malo Os lo aseguro El trim De meres malo Porque Si fuerais O sea Vosotros como OTPs Tryndamere O como simplemente Jugadores de Tryndamere Uno sabe Que pegando Uno sabe Que simplemente Pegando Recupera cooldown De la habilidad Entonces se puede ir Si le cancelo El primer Si le termino Cancelando El primero A ver si le puedo Hacer un cazando topos Pues no Pues ahora Que joderse Porque no hay que Hacer un cazando topos Chicos No hay que Hacer un cazando topos Esta vez Aquí no puedo No puedo Tirar un TP Bueno De verdad Os juro Que me jode Normalmente No poderte Tirar TP Bueno Pero es que No No están ayudando Mucho La causa No guardean Tampoco El jean Se mueve Está haciendo Presión Para medio Pero Alfit Está aquí Entonces El heraldo La verdad Que creo Que estenando Está súper 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 Vendido Así es Bueno Y lo dicho Que el trim De haber es un trozo De mierda No pasa nada Chicos O sea Honestamente No pasa nada Y en el momento En que por pura Itemización Por puros escalados Va a poder triunfar En top Es aburrido Os lo aseguro Que no existe Otro campeón Más aburrido Que este No existe Otro maldito campeón Más aburrido Que este trozo De mierda Sabéis que Vamos a silenciar Es que tienen Bueno Ellos también Tienen bastante Bueno Tienen buenos Split pulsers El twist Puede estar Haciendo split Puls El trim Da igual Y lo malo Es que la se juega Ni va tan alimentada Que es que Si viene a por mí Me van a hacer Permacefe Ey ¿Qué haces? Es un normal ahí O sea ¿Qué coño? Hola Soy Juan Volando del permacefe Vale El ulti de Orianna Y de los míos Ha sido En serio Han hecho Muy buenos Ultis ahí Vale Vale Muy buena Chicos Muy buena Muy buena De que me hayáis Respondido Y me hayáis Apoyado Sobre todo La Orianna Ha tirado Un ulti Excelente A ver No sé si me puedo Fiar mucho Del gym Creo No, no Creo que no me puedo Fiar mucho Y además Es una karma Es una karma medio Vale Vámonos Chicos Vámonos 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 Que estoy Estoy a sobre Xen Vámonos Que estoy a sobre Xen Vale Más Acerca del asunto Como veo Vale Como podemos ver Que en el otro equipo No Tampoco No hay muchos personajes Basados en velocidad De ataque Pero como veo Que me voy a poder Beneficiar De ralentizarlos A distancia Me voy a hacer El guantelete Porque Es que son muchos APs Pero Me va a dar Mucho por culo Que el Tryndamere Va a estar así Es que es absurdo Pero Tanto que se puede Poner a tanquearse La torre Como si fuera Un maldito Sion Si se lo Propone El Twisted Sigue ahí Ok Vale Vale Mientras tengamos Al menos Ese potencial De parar Split Push Me parece Bastante bien Tengo esto Algo me da que pensar Que están O sea Si la secuán Es buena Debería de estar abajo Podría estar arriba Simplemente Para matarme Y lo voy a ir Cagándole Vale Está abajo Está abajo Vale Ya lo veis Precisamente Por donde Han soltado El Heraldo Donde se encuentran Ellos Ok Ok Me está pareciendo Muy patético El Tryndamere Lo que me jode Es que no los puedo Ayudar a ellos Pero me está pareciendo Muy patético La verdad Es que ya no lo deberían De pelear O sea Los míos Los míos Aquí ya no Habiendo ningún tipo De recurso Objetivo Ya no lo deberían De pelear Pero es que Ya lo ves O sea Parece que incluso Los teamings Yo me debería de ir De hecho Yo también Me debería de ir Ya veis que incluso Los teamings Son Consigo dejar a Tryndamere Con nada de vida Tal Etcétera 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 Pero es una manera Como para hacer tiempo Como para que también Yo no pueda ir allá Vamos a vender esto Esto Y lo siguiente Que me voy a hacer Va a ser un aguardo Voy a jugar A querer hacerme Un aguardo Porque si no Un aguardo Y luego Nos haremos Es que me jode Es que me jode Porque no pudo Llevar pins ahora Algo me dice Que este capullo Va a querer intentar Hacer split push Va a intentar Entrar por detrás Otra vez Y tirar la torre Pero bueno Si dejamos Por aquí Un buen push Si dejamos De verdad Por aquí Un buen push Que también Ah mira Ahí están A ver Está viniendo Mi equipo Vale Esto es bueno Ya os lo digo Sobre todo Estar pendientes De lo que está ocurriendo En el mapa Es muy importante Y al menos Si os puede venir a ayudar Pues aún más Debemos irnos Spike Debemos irnos Quería tener Creerme Que quería Tener el flash Antes Pero Es un lado Que me fuera Alcanzar Con la carta Vale Muy buena Lo malo Que se ha muerto Pero vale Ahora Al menos Podemos No No Podemos Hacer El varón Me gustaría Poder hacerlo Pero no tenemos Jungla Y ellos Si tienen Jungla Muy buenas Hispano Bienvenido Vale Como ya lo veis Sería Sería bueno Hacerse Enrando En sí Pero es que Tryndamere O sea Tryndamere Es un personaje Que va a ir A 100% De crítico Pero tampoco No hay más Así que voy A priorizar Un aguar Monk Y luego Terminaremos El hábito Vale Malphite está parando El push Tener cuidado Ahí en medio Por qué Tienen El problema De ellos Es que Ahora mismo Tienen Con un Rakan Siempre Va a haber Heart Engage Siempre Va a haber Heart Engage Y yo Llego Demasiado Tarde Como Para Parar La Iniciación Lo Pregunta Porque El 30 No Intenta Pulsar Por El Acaba De liar Un montón Aquí Aquí Trindame La Acaba De liar Un montón Sin ningún Tipo De necesidad Si es que Lo malo También Os digo Que Lo malo De Trindamer Es que Como No entres En Last In Fight Si no Te Termina Terminas Convirtiendo En Un Maldito Trozo De Mierda Que No Sirve Para Nada Esto Voy Para Allá Para Allá No Hay Problemas Bueno Pues Quizá Pues Quizá Si Que Hay Problemas Pero Tenemos Un Montón Pero Un Montón Un Montón De Arias Y El Pai Que Acaba De Tirar Aquí Un Un Guaj Acaba De Tirar Un Otis Pero Frescos Frescos Vamos a intentar romper Las chavales Bien 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 Esto Esto Es que Me da O sea Esto Esta torre Pero Ya Ir No O sea Esta torre De Aquí Pero Ya La Otra No 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 Vamos Los chavales El dragón Que se lo hagan Entre el pie Y entre el carry Y yo ya Que no quiero quedarme Es que no quiero quedarme porque sé que va a salir una team fight jodidamente horrible por aquí Vale pues perfectísimo vamos a vender esta cosa y vamos a empezar con las primeras partes del agua armado Y aquí pues también Que lo están iniciando gente Que lo están iniciando por favor o sea No os vido No os viva que están ahí Simplemente los voy a tratar de entretener Ahora Ahora No deberían de tener tanto miedo estando yo en el front line De verdad que no Están bastante atrapados Ahora mismo están bastante atrapados por aquí ¿Cuál es el nivel de desesperación que se han ido por allá? Tú por qué no Por qué no vamos a quitar la visión de los demás Y volvemos O sea Terminamos haciendo un resen Ya que esto no ha sido muy idóneo Y no entiendo como la Oriana se queda sin mana tan rápido Me tengo que quedar chicos No voy a tener que hacerlo pero creo que me tengo que quedar por aquí Acaba de vaciar la Sejuani O sea Sigo pensando que si lo forzamos Esto va a tenerte en breve Debería salir bien Además Además Lo más bonito de todo es que se están metiendo O sea Todo el rato estoy consiguiendo que se metan como pelotas encima mía Y la Oriana solo le tiene que dar a un botón Vale Vale El train de haber nuevamente Split pulseando Tío Que cosa más cansina No, 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 no No, no De hecho no quiero que venga el gym Porque es que Es que se va a tener a por él Y no le vamos a poder hacer nada de nada O bueno A ver tú Ya está Ya no tiene movilidad Eh tú No sé por qué coño he tardado tanto en darle la W Pensaba que De verdad que pensaba que no No giraría A ver tú Tenemos A la torre también Hay que cuidarla un poco Aquí tenemos a la Sejuana No es que se va a ir Es que no tenemos nada Solamente Nos están mareando O sea Están haciendo la del trindamer sin tener al trindar Venga va a joder Vamos de una vez A ver Oriana te necesito Hacerlo, 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 hacerlo Hacerlo Ya los poneo Malditos bastardos Y lo cancelan otra vez Es que es muy fácil Ya os lo digo yo Que estando Poppy Con todo el personaje No se van a mover O sea No van a pasar de esta zona Como queriendo hacer nada Y si pasan Luego se van a quedar muy solos Ah Hostia vale Ahora entiendo Es que el malficio es pura P Digo yo Vamos a jugar ya Por terminar Venga Nuevamente Nuevamente Ya veis como va el trindar Y sigue O sea Su estrategia es Seguir arriba Seguir arriba Y pensar Que los demás Que los demás En algún momento Se van a hacer de él Que vaya 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 De verdad Que vaya personaje Vaya personaje De verdad No me ha dado Ni un golpe Chicos Es que Ya lo malo No es que Intente split Pusear Es que Ni tan siquiera Trata de pelear Lo de ninguna manera Y un trindar Puede desgastar Puede girar Puede rellenar La barra De verdad Que se puede jugar Infinitamente mejor A ver Vamos a intentar Bascular Vamos a intentar Bascular Al mismo ritmo Que nuestros aliados Abajo A no ser Vale Tengo aquí Tengo aquí Tres personas Sigo dando El buffo Por aquí Se han pillado Al dragón Siguen habiendo Aquí tres Cuatro De hecho Hay cuatro No mierda No mierda Mierda El flash Pero quizá Después de cancelar Los desplazamientos Me hubiera ido De gratis Buena Pike Se van a morir Creo que los míos Se van a morir Aquí No entiendo Es que podría Tranquilamente Podrían haber venido Por esta torre de aquí Podrían haber roto Todo el medio Pero Ok 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 Nartre Cuando algo No está en tus manos El mero hecho De que te lo baneen Pues ¿Y quién es el OTP? No te puedo decir nada Es como Es que está solamente Está en la mano De los demás Yasuo Yo no creo Que se ha baneado Porque sea un campeón Sumamente excelente O demasiado bueno O desbalanceado La gente lo banea Porque la mitad No lo saben usar Hacen jugadas Que no deberían Se exponen demasiado En early Con lo cual Da mucho liderazgo En el inicio De la partida Pues es que Yo que sé Yo no te Siendo TP Yo no es que te vaya A decir nada Que ya sos Un trozo de mierda No Ya subo Dentro del meta Está bien Es un buen campeón Tiene muy buena Sinergia Con otros muchos más Pero Claro Si te pasa lo mismo Que le pasa Como cuando mordes Al mercado Que no dejan de banearlo Continuamente Pues no sé qué decirte Yo con Pompi no tengo ese problema Porque tiene un pick rate Super marginal Pero super super marginal Madre mía El malfeite Tío Que asco Y encima Tiene esas bolas Que creo que se está buggeando Y cada vez que hace una habilidad Se está acumulando otra bola más Ok Si a ver Probablemente Debería de haber Puse amigo Por top Pero Me voy a juntar Por detrás O sea Vamos a juntarnos Para ir por detrás No tengo mucha MR No tengo mucha MR Por lo tanto Es bastante Es que quiero ya iniciar Para romper la torre No tengo mucha MR Porque me he hecho casi todo Defensa Para el Trynda Pero creo que Nos hemos pasado De la raya Dios Se la ha borrado Del puñetero mama Habéis visto La vida del Twisted Fate Ay señor Ojo Que me voy a morir Como me quedo aquí Muy solo Bueno Es que ya lo veis Ya lo veis Lo absurdo Que termina siendo A veces esto mismo Ops Me he quedado solo Me he quedado bastante solo Y voy a tener que hacer yo Todo el backdoor Vamos Sale Twisted En 15 segundos Hasta luego Las guiteando Con la buena embajadora Con la buena embajadora Con la buena embajadora Con la buena embajadora Gracias.